¿Cuánto tardó en gestarse el disco? Mira, el primer tema que se compuso fue por allá por noviembre de 2016 Que fue un punto dentro de otro Que se lo mandé al tucán y le dije, hacelo medio country porque tiene ese tema, ese tempo Imaginé un tempo medio country, folk punk, así, medio de ese estilo Y le metió el slide que me gustó O sea, fuimos componiendo, componiendo a poco No nos ponemos como locos para componer, sino lo que sale, la inspiración de Y ya en el 2018, sí, ya empezamos ya con algo más fuerte Y grabamos ese tema, lo demiamos ¿Empieza con un contrabajo o qué es? Porque tiene como el toque del contrabajo, pero no es, ¿no? No, no, es el bajo de Tommy que hace como si fuera un contrabajo Yo siempre decía que había que meter un contrabajo en ese tema Pero Tommy lo hizo muy bien, no sé qué efecto lo habrá usado Pero hablamos de meter un contrabajo en un momento Y después ese tema se grabó, que fue en el año 19, sí A principios, para presentar un show y para ir adelantando Hicimos un video líric Entonces, después quedó todo lo del tema Menos la batería que se grabó cuando se grabó en el estudio grande Que se grababan todas las otras baterías Se grabó la batería de este tema también ahí O sea que la edición del video que tenemos Que subí a YouTube de Pils en un punto dentro de otro Es la que sería como un demillo Ahí es donde arrancamos, 2018 Yo a diciembre, noviembre Y después ya en 19 empezamos Meter voces Después se trabajó en las guitarras Lo que nunca pudimos trabajar fue los finales de los temas Por eso son bastante parecidos Por una falta de tiempo Eso creo que es lo que me quedó como el debe Pero después se trabajó muchísimo Y las letras están muy trabajadas Primero se componen Y después se van arreglando Y después uno llega a la estudio y las va modificando Y va encontrando otra vuelta Y así ha sido parido con varios años Y se nota el trabajo Yo estoy muy contento Porque es un disco con un familiar Porque la esposa de Tommy sacó la foto Ella es fotógrafa Sacó la foto de Tapa El primo de mi esposa Que es el que hace el diseño del disco Y el hijo de Tucán, ¿no? También hizo Claro La hija de Tommy hace los coros en un tema También se grabó como de entrecasa Así como en un home studio Sin ninguna presión de tiempo ni de momento Algo propio, bueno, de Tommy Que nosotros, bueno, cuando teníamos Yo llegaba a Argentina Bueno, vamos a hacer esto tal día O sea, no estábamos esclavizados En un horario Impresivo Que te corre la hora Y acá hubo posposiciones Porque pasó Pasaron cosas Tommy falleció su mamá Yo llegué a un tiempo a Buenos Aires Y me agripé fuerte Y sobre todo anginas Que no me suele dar Y bueno, estuve una semana parado Y no podía grabar Claro Pero ahí se ganaba tiempo metiendo guitarra Sí, siempre hacíamos así Y es un disco que se animan un poco a todo Como que se sienten cada vez más cómodos En eso, en marcar la diferencia Con instrumentos, con ritmos Con cosas que hacen todas las bandas Lo que vos decís me pasa Me siento incómodo cuando son los temas Muy punkis así Eso me siento incómodo Porque ya es algo que ya hace 40 años Ya lo tengo cocinado ya Me aburre en un momento Lo puedo hacer con ganas, con voluntad Pero hay tres temas que les decíamos Los Trillizos Que tenían como una sintonía Medios punks Grengu y Soroche Tinello Y creo que está un poco ahí Entra un poco de reino criminal Que por suerte lo cantó Tommy Y le metimos también Una introducción electrónica Y al cantarlo Tommy Ya le cambió la historia Si no le llamamos Los Trillizos Pero es como nuestro London College ¿No? Salvando la distancia Pero es ese disco Que te animás a todo Acá es un disco Está asignado por algo trágico Que es la desaparición de Tommy Pero si eso no hubiera pasado Ya estábamos pasados del tiempo Para entregarlo a las discobras Porque estábamos medio jugados Le hubiéramos hecho algunas cosas más Porque yo tenía algunas ideas más De por mí una noche más Meter una orquetita atrás Un orquetito Un camarita Un cuatro cuerdas atrás Había unas ideas más De algunos temas De llenarlos un poco más Pero bueno Dijimos Lo sacamos en diciembre Que estaba bueno para sacarlo Presentarlo Y bueno Pasó lo de Tommy Suspendimos todo Bueno Y nos agarró Después con la masterización Y que todo el mundo se relaja Y que pasó algo tan terrible Cuando lo mandamos La empresa discográfica Lo mandó a fábrica Sucedió lo que sucedió Ahora con la pandemia Y bueno Adiós Adiós Quedó atrapado Justamente lo que me decías De Tommy Él hizo un gran trabajo No solo aportando El instrumento Sino que también Estuvo en la composición Estuvo en la mezcla Estuvo en prácticamente Todos los aspectos Del disco Como que tiene una marca Muy fuerte de él Él toca el bajo Mete un tema a la voz Mete coros Toca piano Trabaja en los arreglos De cuerdas Yo lo ayudo a trabajar En los arreglos de Evo Al final En un tajo por puñalada Con él hicimos los arreglos Del disco Que vaya violín acá Que vaya El rapero El chico Irione acá Y él Por ejemplo Yo le mandé un día La letra de Huaco Y la Pachamama Y el otro día Me encontré con la música Y después Él le invitó Al hijo de Jaime Torres A Juan Cruz Torres Con un dron roco De su papá Y después fue Micaela Chauque Que es una capa también A meter el cico Meter ahí Los vientos Del norte Es muy lindo Y bueno Yo me cargué La parte de León A hablar con León Para invitarlo Es muy lindo Para mí Porque es la primera vez Que grabo Con un artista Que me antecede A mí En la historia En la música O sea Yo empecé en los 80 Pero León viene De los 70 Para mí Era la primera vez Toqué alguna vez Con Moro Así en ensayos Con los músicos Con la vieja camada ¿No? Pero con Grabando Así Lo de León Y la verdad Que fue un lindo trabajo Es uno de los discos Que uno Uno va a llevar Siempre por dentro Con cierto dolor De Pero también Con la alegría De que Dejamos todo En el disco Dejamos Dejamos muchas cosas Muchos años De composición De trabajo Y Quisimos ofrecer En el sonido Todo algo muy bueno Para los escuches Cosa que no suele pasar Hoy en día En el rock Hay bandas Que graban Estudios mejores Y que pueden llegar A sonar Mejor ¿No? Pero Porque tienen Más polenta Más DB Pero bueno Hoy en día La Spotify Digo Que democratiza Todo ¿No? Hace todo Un nivel igual Igual El disco nuestro Suena Suena potentísimo Cuando esté en el CD Va a sonar muy bien Y bueno La intención También es vinilo Acá en Perú Hay una empresa Que lo quiere sacar Pero ahora está Todo parado Y República Checa Y bueno Fue un ofrecimiento Acá de discos eternos De Perú Pero República Checa Nos garantiza 21 minutos por lado Y eso Bueno Acá teníamos que En Argentina Teníamos que bajar A 17 Quitar temas Y bueno Fijate que estamos En todos esos detalles De hacerlo bien Como se hacía antes Un disco Para que suene bien Si hablamos de letras Y según mi opinión Sos uno de los tipos Más lúcidos En el rock argentino Gracias En ese aspecto Leo Leo mucho Leo mucho Acá mirá Tengo Que es eso Por ejemplo Esta la conocés La Desperta Ferro ¿No? Desperta Ferro Es una revista Española De historia Tiene mucho De geopolítica Y me ha interesado Mucho leer Desde chico Y bueno Hay roles En la música Hay músicos Que han sido El blusero El rock and rolero Hay otros Que son los fisuras Y a mi me gusta Este papel Que yo Preferí tener Y lo elegí Que es De tratar De contar Otras cosas Y no para Canciones de amor He escrito Alguna canción Pero para Canciones de amor Hay otra Mucha gente Para cantarle La cerveza Hay otra Aunque algún tema De una cerveza También tengo Pero digo Hay mucha gente Para cantar Otras cosas Para esta hay poca Y me encanta eso De ser de los pocos De estar metido En este tipo de cosas En indagar En leer En meterme En buscar Historias No comunes Porque Eso es importante No caer en la En la normalidad En la chatura Carne, tierras Y sangre También te metes En una época De la Argentina Que mucha de la gente Que te fue a ver Ni la vivió Y la vivió Hasta diciembre La vivió Bueno, sí Pero yo hablo Mucho de la oligarquía Que la oligarquía Estuvo en la dictadura Estuvo con gobiernos Democráticos No olvidemos Que el expresidente De Argentina El anterior Es un blanco Villegas Un miembro De la oligarquía Familia oligarca Ya hay libros De textos En Argentina Que tiene la letra De represión Me parece fantástico Hermoso Y poder contribuir Que a uno Lo tomen Y sea parte De la educación De la enseñanza Hablando de lo que es La represión De los años El 76 Yo a mí Me disparó Ese tema Carne, tierra y sangre Me lo disparó Leer Operación Masacre De Rodolfo Que hizo Una novela La primera novela Que se hace En el mundo De realidad De no ficción Pero novelada O sea Con una realidad Haces una novela Y él Se puso a buscar A los que Fusilaron El León Suave Pero no los mataron A todos Los policías Eran tan bestias Que algunos Eran un basural Algunos quedaron con vida Y va encontrando Y va armando Una novela Con eso Pero ese libro Cuando lo terminé Me disparó A la mañana El otro día A despertarme A empezar con un tema Que de ayer Se levantaron Los fusilados De León Suárez Es como fantasmas Son nuestros fantasmas Que nos vienen Y nos tocan la puerta Y nos dicen Bueno Esto lo hicieron muy mal Por eso La canción Puede ser el disparador Para que muchos Investiguen O sea Ahonden en temas Que Sí, sí Para mí Yo leo los cuentos De Canterbury Es lejanísimo Babocacho Me interesa Quiero saber Porque al final Lo lejano Es cercano Que es la oligarquía Que la generación Del 80 Del 1880 Que se dijo Que era tan gloriosa Los invigrantes La pasaban Muy, muy mal Eran muy pobres Se hablaba Del progreso De los trenes británicos Todos los empréstitos británicos El préstamo De dinero británico Iba para armar Esos cascos De estancia Después Eso se hacía Deuda externa El pueblo argentino Pagaba Las estancias De estas crápulas El mármol De Carrara El cristal De Murano Le pagaba Todos los gustos Le hemos dado A esta gente Y aparte Son abanderados De Monsanto Vamos al tema De Monsanto De Cantaleón Así es Que hay temas Que tienen que ver Uno con otro Por ejemplo Una nueva religión Tiene que ver Con tajos por puñalada Porque hablamos Del panóptico Dios es un ordenador O sea Sentiste Que todo esto Tiene remedio O que vamos A la perdición Y no hay vuelta Yo creo que no Que vamos No hay vuelta Pero va a haber Como esa película Vigo Mortens En el Capitán Fantástico Gente que se recluya En un No sé En un bus grande Que se ponga Ahí con la familia O sea Se vaya a vivir Al aire libre Porque si no Es la tecnología Hoy en día Estamos todos Comunicados Que estamos aislados En cierta forma Bastante aislados Pero cuando estamos Con los aparatos Y estamos juntos También estamos aislados Porque estamos Todo el tiempo Con los aparatos Es muy curiosa La relación Que haces Con lo que quería Stalin Y con lo que logró El capitalismo Lo que Stalin Se propuso lograr Que tenía Todo el mundo Bajo control Y lo logró El capitalismo Con sus aparatos Lo que si Las nuevas generaciones Van a desarrollar Los pulgares De una forma Una velocidad Así está el rock Sabés que le va a conectar A más de uno La broma ¿O no? Sí A cualquier jetón Se cree un Rolling Stone Ya está puesto para uno Un jetón Que se cree un Rolling Stone Cualquier boceado Es más rey de ocasión Cualquier Yo sé que este tema Lo escribí en Jamaica Yo estaba en Jamaica Y vi bandas jamaiquinas Y dije ¿Cómo suena? En el DAP Y me acordaba De las bandas argentinas De reggae Que son famélicas Me metí en la cama solar Y me dejé Las rastas El punk en realidad Fue una música Sacando 4, 10, 12 bandas Fue una música mala Realmente mala Porque Tenés Pistol Clash Que los Pistol no duran nada Los Clash duran Y se separan En su mejor momento Ramones Que son muy buenos Pero todo y lo mismo Social Distortion Que tiene algo de punk De Folk Tottenhausen En Alemania Los Fingers En Irlanda Damm Una muy buena banda De medio agótica En Bascox Y se acabó No hay mucho más Y fue una revolución Eso Pero no dio Bueno Dio 10, 12, 15 artistas Bueno No dio Mucho Cosa que En los 60 Sí salieron Muchos más artistas Y en los 70 También salieron Había más cantidad De artistas En los 80 también Después ya en los 90 Empezó Y ahora empezó El equilibrio A partir de los 2000 Alguien me puede decir Pero vos que Pensás que sos mejor Que los que hacen Hacerse El punk británico No Yo nunca le encontré El punk británico Yo toqué Ese tipo de música Pero Ayornada a la Argentina Claro Hablando de La represión Y no de la reina Entonces le encontré Esa vuelta Aparte Bueno Es rock and roll Al final Más distorsionado Pero es El rock and roll Que eso ya se vino Haciendo de los beatniks Y ahí me nació Hacer la letra Y después Bueno Cuando llegamos A una parte Que el tema Lo se compuso Lo tenía compuesto El tucán Tomy estuvo Tomy estuvo Arreglándolo Y había un solo De guitarra Y yo dije Para ese jardín Y nos dijimos Y nos dijimos Sí Tu tucán se calienta Con eso Y Todo me dice Pongame un rapero Un rapero Bueno Yo me encargué Y Lione Daba toda la La prestancia Para eso Un tipo curtido Con En cemento Con flema Bueno Bien de suburbio Y Muy bueno Lo que metió Te la voy a tirar En la cara A tu prejuicio Y juicio Sobre el oficio De la nueva generación Antes se respira En los pibes De la calle Cuántas odias cortivas Que piden Que se les calle No importa tu edad La juventud Está dentro tuyo Te acordás de pibes Te metían El chamuyo Ahora ve los pibes Y los miras De reojo Cuánto punk y flojo Que nos fue quebrando el tiempo Vamos a cambiar eso Porque este es el momento Todo puño arriba Como si fuera cemento Aquí es un proceso La libertad comienza Cuando te sentís preso Y también es la Christian Allé Que le hace Toda la cosa Del hip hop El jueguito Del hip hop Todo el sonido Ok, ok, ok Cuando entro en el freestyle Que hoy por hoy Te puede aprovechar esto O sea Meter un Un tipo que hace hip hop O meter máquinas O meter Todavía ¿Encontrás De esto? Si, si Algún boludo Siempre hay Gente que tiene El seño fruncido Hay gente que quiere Escuchar nada más Que las guitarritas De los violadores De los años 80 Ese tipo de cosas Nada más que eso Y hay mucha Esa gente Muchos hicieron Medio facho O sea Se echaron el hip hop Todo lo nuevo Lo ven como algo asqueroso Como nos veían A nosotros Antes No es el nuevo punk O sea El hip hop Bueno El trap A mi particularmente No me gusta Pero al final La actitud de los chicos Lo que buscan Es lo mismo Que buscábamos Nosotros hace 30 años O no Exactamente Y por eso Uno lo apoya Absolutamente Mi hijo Me abrió los ojos Yo había escuchado Eminence Cypher He Algunas cosas No había Viste y voy Que son más Mal lavados Pero mi hijo Me mostró Todo lo que son Las peleas Las riñas de gallo Lo que se arma Y rapeábamos Junto Mucho Me enseñó a rapear Rapeaba bastante bien Y Si Está Como no nos vamos A apoyar Y a decir Que bien Que están Que bueno Lo que están haciendo Se puede decir Que es una música Que no tiene Muchas variaciones Si No tiene Muchas variaciones Pero bueno El punk Tampoco tiene Muchas variaciones El reggaetón Si No me gusta El reggaetón Tiene Una magia Especial Que es Una música Que hace Desaparecer Las notas musicales En un momento No va a tener Va a ser Una percusión Y un meneo Nada más Eso si No me gusta El trap Lo trato de entender Y entiendo Un poco Y no entiendo No es mi edad No es mi momento Pero el rap Y el hip hop Me gustan Ayer el año pasado Me encontré Con una noticia Que hablaba De una modelo iraní Que tuvo que escapar De su país Porque era Había sido Encontrada culpable De posar En fotos Más lejera de ropa Una modelo Conocida En Terán Y bueno La habían condenado A 148 azotes Ya se escapó A Estambul Después a Milano Tratando de conseguir Trabajo Llegó sus ahorros Terminó en París Se le fue acabando El dinero Y en los hoteles Que ella paraba La dejaban Higienizar Y dormía En la calle Era un dinero Como refugiada Que ella usaba Para el gimnasio Para mantenerse Un poquito Y durmiendo En las plazas En los parques De París Y lo que le ofrecían Más que trabajo Era Prostitución ¿No? Como que no Prostituís O tener una noche Te voy a conseguir Un trabajo Un casting Sábana Por suerte Hoy en día Ya es una Ya no es más refugiada Le ha gustado mucho La canción Estaba muy emocionada La subió A su historia No, es que le habíamos Hecho llorar Por el tema No, no Fue algo muy emotivo Yo tengo acá Su relato Tengo acá Lo que Nos envió Y es muy lindo Lo que pone Vamos a ver Si el próximo video Que ya sería El cuarto de la banda Seguramente Va a ser ese Con Tinello También seguís ganando Amigos A mí me parece Que es un hombre Que tiene una Es muy voraz Ahora quería Que el fútbol Volviera Lo antes posible O sea Todo lo de una Máquina de guita Y ha sido Un misógeno Bueno Yo vengo De un hombre De una banda Que se llama Los Viradores Pero yo me encargué De al principio De hacer un tema Que se llamó Viradores de la ley Que no salió En el primer disco Que salió Recién En el mercado indio Me encargué yo De explicar eso Pero este hombre Tinello Se ha pasado Años Con tipos Subestimando Cosificando a la mujer Tratándola de basura Forreando a uno A otro Con sus cámaras Truchas Ha sido lo peor Para la cultura De Argentina Y la letra Da una advertencia Como Fue por el fútbol Que lo quiere la nación Ya hubo uno así En lo que hablaba por antes Que fue al fútbol Y fue a la nación El camino es ese Los resultados Ya los vimos Volviendo al tema A tu forma de cantar Últimamente Bueno, últimamente no Hace bastante tiempo ya Se puede decir Estás como Gritando menos O sea Esos temas Más 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 De antes Y le estás dando Mucho más melodía A la voz En este tiempo Hay muchos temas Con una melodía Estoy cantando mucho mejor Yo también También las cosas Cuando se hacen No a contrarreloj Si no se hacen En familia Con buena predisposición Sin horario No porque me haga Veinte tomas Sino porque Grabar Ya con estos chicos Para mí Era Como una cosa De relax Era Y le tengo que poner Polenta El tema Como en A siesta Rock Tiene polenta Se la tengo que poner Me nace Ponérsela Pero Es instintivo Pero no es ir al estudio Y comérmelo Como era chico Que en Represión Estaba bien Que en algunas cosas Estaba bien Y en algunos otros discos No estaba tan bien Porque quería seguir Con un modelo Que ya no me representaba A mí mismo Estaba haciendo algo Que podía cantar De otra manera Pero quería Y seguía insistiendo Con la voz dura Con meter Entre la afinación Y la desafinación Y ahora estoy afinando Mucho más Me gusta cantar mejor Y estoy cantando bien Estoy cómodo Digamos En el registro Mayor tonalidad Aparte encontré Mi tono de voz Para cantar Que no es No es una afinación De 4-30 Es un semitono abajo Entonces con lo cual Puedo llegar rápido arriba Fácil Antes yo Se componían las canciones Y que las cantaba Había que cantarlas Así No se trabajaba En ver Como es la voz Del cantante Para En base a eso Componer Sino A la que venga Y bueno Siempre solías meter Muchas capas de voz ¿No? Sí Ahora casi No Prácticamente nada Queda una No Acá metía una grave Una aguda No sé para qué Tanto tonterías Ahora meto una voz Y listo Y vamos a hablar Del tucán Que es un tipo Que te acompaña Hace muchísimos años Y Y a mí me gusta Escuchar Todo lo que Cómo fue la progresión Del tucán A nivel Desde que entró A violadores Que su pecado Era ser muy heavy Cuando entró A violadores Era muy heavy Para ser punk Y Y ahora En Pilsen Lo convirtió En virtud En Pilsen Porque Está haciendo Unas cosas Que Que se salen De cualquier molde Él tiene una base Que es muy de motor Para mí No le encontré El rollo Por donde viene Pero en estos últimos años Se fue soltando Y yo también Es como que Entre todos Nos vamos diciendo Cosas Y tenemos Que soltarnos Un poco Y ya nos soltamos Mucho en este disco Porque tenemos Tenemos que ser abiertos Musicalmente Tenemos que tener La cabeza Por eso hacemos Huacón y la Pachamama Tenemos que tener La cabeza abierta Porque Si hay muchas cosas Para absorber ¿Por qué quedarse Con unas frugas? Bueno Huacón es otro De los temas Para mí Top del disco Para mí también Ya con lo que contábamos El hijo de Jaime Torres Juan Cruz Torres Micaela Chau Que dan una historia De Huacón y la Pachamama Que es una tradición La Pachamama La madre tierra Hablar de los rituales Es hermoso ¿Pero fue planeado Así el tema Desde el principio O le fueron metiendo Los elementos A medida O estaba planteado Para que vaya Con un charango Para que haya una quena No sé Quiero decir ¿Era de ese palo El tema Cuando te escribiste O fue así O se dio No Yo muchas veces Yo tengo un club Para entrenar Pero también entreno Por acá Por mi casa En Lima Hay muchas parques Que tienen máquinas Me voy Con el celular Me entrenaba Estaba haciendo Unas cosas así Algo Algunas cosas de máquinas Paralelas Y capaz que me siento Un momento Y se me cruza algo Y alguna vez Me llevé un librito De cosas De César Vallejo Y ahí fui sacando Ideas César Vallejo Fue un poeta Peruano Un poeta maldito Peruano Muy importante Bueno Busqué en cosas De Perú También El disco Tiene el Soroche Soroche Quiere decir Hermano de altura Tengo cosas De acá Por fin Empecé a alargar Cosas de acá De Perú También Y Yo le pasé Un whatsapp Ya Yo últimamente Trabajo Ya no trabajo Más ni en papel Ni en mail Escribo una letra Por whatsapp Se la mandé A Tommy Y Tommy Al otro día Mendó la música Y después Tommy Bueno Que Tommy Nació En una familia El papá Fue Caloy Parecido El autor de Clemente Y él vivió Su infancia Con Fontana Rosa Con Dolin Con Serrat Con Gieco Gieco Él no se acordaba De Gieco Gieco se acordaba De él El chiquito Entonces él vivió Con esa gente Imagínate Con cuánto arte Se crió De vacaciones Con Fontana Rosa Con Dolina La pucha Que Dos hermosas Esas Y Enseguida Le encontró A Juan Cruz Torres Perdón Que es el de su cuñado Es el esposo De la hermana De Aldana Y Hemos tocado Ahí en Mimahuaca Ellos tienen Mimahuaca El lugar Este Hemos tocado Un electroacústico Y fue muy lindo Con Juan Cruz Tocamos también Muy lindo Entonces ya veníamos Abiertos al tango Bueno Hay mucho Mucha música Tenemos música Celta También nosotros Metida En nuestros temas Abrimos Abrimos Un montón De cosas Esto hace No sé Ya te digo 20, 30 años Era impensado Que un pibe Que tenía una banda Punk No que tocara tango Ni que lo bailara Que lo escuchara De refilón Era como Si lo hacías Lo ocultábamos Todos Todos Escuchábamos a Gardel Yo escuchaba a Gardel De un chico Mi viejo Lo escuchaba A mí me parecía Que era algo viejo Pero Pero a la vez Notaba que tenía Mi viejo Me llevaba a la tumba De Gardel Y le ponía un cucho En la escatua Pero después Te gusta Y tengo un montón De vinilo De Gardel Ahora con la cuarentena Prefiero no escucharlo Pero hay épocas Que los puedo escuchar Y Caminito Hay tantas cosas gloriosas Lo que pasa Que era un momento Que hoy en día A la mujer Se la Se la denostaba Pero bueno Hay que tener Otros Cada cosas son A su momento Pero Hay tangos De caballos Hay otros tipos De tangos ¿Sentís que todavía Tenés que rendir cuentas Con cada disco Que sacás Con Pilsen Por ejemplo Con Pilsen Con respecto a violadores Mirá Yo no soy Que tengo que sacar Las cuentas La gente Tiene que sacar Las cuentas De no querer Que yo haga Siempre lo mismo Y que esté Con las mismas personas Porque ya pasó Mucho tiempo Y con esas personas Yo ya no puedo Componer nada Entonces Mi tiempo útil Lo valga La redundancia Lo utilizo Para componer Con personas Con las que me llevo Bien Las que puedo componer Las que puedo congeniar Y las que puedo Llevar a cabo Adelante un proyecto Ahora Si a una persona Quiere escucharme a mí Como en los ochenta Es porque Él quiere volver A los ochenta Porque se sintió feliz Y lo mejor Que sientes Cuando fue joven Y entonces Quiere vivir El recuerdo Porque no soporta Su hoy en día Eso ya no es un problema mío Es un problema de las personas Yo creo que Yo escuché A bandas En los setenta Si sacaron algo bueno En los dos mil y pico Lo volví a escuchar Porque me parecen buenos O en los sesenta Claro Pero no quiero Que vuelvan a tocar Lo de los sesenta Que si siguen En otro camino Perfecto Si hubo Hay mil caminos En la música Siempre eso Con lo que escuchaste A los veinte años Cuando empezaste a salir Que fuiste muy feliz Y para mucha gente Fue su mejor momento De la vida Eso quieren repetirlo Para siempre Pero si vos cambias Si fuiste el artista De ellos En algún momento Cambias No sos el mismo No le servís Pero los que no cambiaron Son ellos Resumime En qué significa Este disco para vos Aparte En el tema Profesional Y en el tema También porque lo tiene mucho Y todos lo sabemos Sentimental Si Pero Vamos por el lado primero El lado importante Pero no el menos El No el más Perdón El profesional Es uno de los discos Si no el disco Que yo creo que la ve Con mayor facilidad Con relax Recién tuvimos sello El año pasado RGS Music Que es un sello Que está creciendo Bueno Que yo me contacté De Lima Para Para Arreglar Una discográfica Sin ningún Apresuramiento De nadie Hicimos un disco En varios años En momentos Que teníamos Para decir algo Para componerlo El disco Del que yo participé Es el que más feliz Me hace sentir Y para mí Es el mejor Lo noto Porque siempre Tengo eso De decir Yo digo a veces Que el disco Que hice ahora Es tan bueno En otro momento Uy Me remito siempre Al mercado indio Yo creo Yo creo que este disco Porque tiene 14 temas Ya tiene más tiempo Y tiene más variantes Más vertientes Los invitados Todo eso Le da Una grandeza Para mí Muy importante Yo creo que es el disco No sé si voy a poder hacer Mejor que este Porque también ahí estaba Tommy Y acá voy a hablar Sentimental Tommy tiene mucho Que ver en este disco Como lo tengo que ver yo Pero él tiene muchísimo Que ver Bueno ahora va a tocar El chino El chino De Mamushkas El socio del Tommy Que ya tocó con nosotros Varias veces Aparte de la secta Es como Es como una transición Bastante Menos dolorosa Menos dolorosa posible Va a ser dolorosa igual Porque también Pero menos Aparte Tulio Nuestro baterista Lo tocaba en Mamushkas Ya con el chino El chino tocó con nosotros Y sentimentalmente Bueno Es un disco Que Es muy duro Muy duro Porque perdés un compañero Hay una baja En el medio De todo esto Y la pandemia Es duro para todo el mundo Y eso se entiende Lo de otro De perder un compañero No lo voy a entender Nunca La primera vez que me pasa De perder un compañero Y semejante compañero Porque Éramos muy amigos Con Tommy Muy amigos Nosotros hablábamos Todos los días Y todos los días Desde política A fútbol Nos hacíamos bromas Y hablábamos mucho de música Todo el tiempo Y hablábamos Cosas políticas Nos pasábamos todo el tiempo Valga la redundancia Pasándonos cosas Por ejemplo Él me desafiaba Con el Challenger De la Segunda Guerra Mundial Esas cosas Estábamos todo el tiempo En eso Mucha conexión Demasiada Y era una buena conexión De Whatsapp Desgraciadamente Cambié el aparato Y perdí esos audios Vamos a ver De qué forma Los voy a recuperar Pero Bueno Tommy El disco Está presente Es un disco En homenaje A su presencia Después le haremos Un homenaje A Tommy Cuando podamos Cuando nos va a hacer Un show más grande Va a ser Como queremos invitar A su familia Y hacerlo Hay que estar fuerte Ahí porque si no Sí, sí A sus hijas Que vengan a cantar Con nosotros A su esposa A Soledad Que la queremos muchísimo A su hermano Que es Tute Que es un capo Tute es un capo De los dibujos Salió al papá La verdad Que estoy contento Y a la vez Con ese sabor De Viste De que La pérdida está Pero qué va a hacer Hay que seguir adelante En esto Siempre lo dije Hay que seguir adelante No podemos parar No quiero que Tampoco escarbar acá No te preocupes Se te entiende perfectamente Te agradezco Tampoco escarbar acá Es un saludo Av 나�ar La pérdida está Tampoco escarbar acá Tampoco escarbar hay que seguir adelante Niño que seguir adelante Nos vemos Nos vemos Gracias.